Este martes a partir de las 7 de la noche en el parque de San Isidro de El General se llevará a cabo la inauguración del árbol. Ya los funcionarios del Instituto Costaricense de Electricidad durante este lunes se encontraban en el parque con todos los preparativos para esta iluminación. Para este día la comisión organizadora del Festival Luz del Valle espera unos 3.000 pequeños durante la actividad y a quienes les entregarán bolsitas. Bueno se tiene para empezar a partir de las 7 de la noche vamos a tener un acto protocolario pequeño, las palabras del señor alcalde, vamos a tener la bendición de Monseñor El Fray y vamos a tener muchas sorpresas alrededor para más o menos 3.000 niños en donde les vamos a dar sorpresas también, vamos a contar con el grupo Percance gracias al grupo Colby y vamos a terminar con un juego de pólvora que es el que nos va a dar de veras el inicio para las demás actividades que vienen. La intención es que los niños y niñas sean quienes más disfruten de la actividad y así también se da inicio con la llegada de la Navidad a Pérez Celedón. De hecho va dirigido a ellos, por eso la iluminación y recordemos que no solamente va a ser la iluminación del árbol en el parque sino lo que son las palmeras, lo que es el puentecito, muchos lugares del parque, igualmente de las calles que ya el ICE nos ha colaborado y las ha ubicado, entonces va a ser como la inauguración más que todo de la iluminación del centro de San Isidro El General. ¿Muy contentos? Sí, muy contentos, creemos que este año vienen cosas también muy bonitas, viene mayor calidad, hay mayores esfuerzos, mayor identificación por parte de toda la administración también del consejo municipal, entonces creo que es un elemento del que tenemos también que aprovechar. Inicialmente la actividad se iba a llevar a cabo el pasado sábado, pero debido a las afectaciones por el huracán Otto se cambió de fecha. Sí, definitivamente creo que es por consideración también de muchas personas que en este momento ya están pasando situaciones que no las estamos pasando nosotros pero que en otros lugares sí y para prevención, nosotros si el festival es el del valle también es para todas las familias, creo que la seguridad es uno de los elementos que debe prevalecer. La comisión organizadora espera que muchos pequeños participen de esta actividad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!